Y es que mira, a propósito de esto, el diputado Jorge Rosales manifestó que es preocupante la situación que se registra en el municipio del Uruaco. Ante esto, manifestó que será realizada una sesión descentralizada en el sur del departamento del Atlántico. Preocupante. Así fue calificada por el diputado Jorge Rosales la situación que se registra no solo en el Uruaco, sino en municipios y corregimientos del Atlántico, donde sus habitantes denuncian mala calidad del agua. Por ello, en próximas semanas la Asamblea realizará sesiones descentralizadas. Corregimientos. El agua que se consume no es tratada adecuadamente. Es un agua de pozos profundos que no es tratada adecuadamente y realmente puede estar afectando a la salud de los habitantes. Indicó que es injustificable que los moradores de los municipios deban comprar agua. Le corresponde normalmente pagar dos mil pesos por un agua que no se puede consumir. Eso no es justo con la situación económica precaria que hay en los corregimientos del departamento. Aseguró que están en su derecho de recibir un buen servicio.